Rescatar al tiempo en su agonía y resistir a una de lo que vuelve a destellar y ofrenda fantasía por vivir. Hoy, se descubre otra ciudad, presa atrás espejos oír otra murga que estará buscando una razón. Una razón cambia la pisada y se hace evidente, prender la cantora y escuchar la noticia que comenta la gente. Ya las lucecitas fieles farolean, algunas intermitentes al borde de un tablón. Aquí este tío, una ilusión de la bacanal hecha cuento. Mano a mano con los espejos. Comienza otra función, vengan a ver, cautivo en su fulgor, bailando, bailando melodía de anteayer, rozando el firmamento. Grilla en su magnitud de eternidad, tan que popular y eterno, el astro hecho pupila en la ansiedad, encontrar su reflejo. La vida se vuelve y olía, todo es parte de este show. Me quedo perfecto, tan que tierno soy. Los días son malas perdidas, sin reprens mi dirección. La vida se vuelve y olía, todo es parte de este show. La canción vuela sin control, destino carnaval. Cada vez cada cantora, se siente y grita un gol en la hora. Misterios infiernos nacen, febrero es carnaval. Es el mercurio de su inmensidad, van desafiando al horizonte unos locos llenos de nostalgia. En el juego de sobrevivir a ese intenso rejandor al que llaman carnaval. Te invito a pasear, activar la soledad, te invito a sentir lo que haré el mundo desde acá. Sobre un día pasón, al corche adenero, y en un vendaval humillar mi perdición. Respejarán la canción, reciclarán otro avión, reciclarán la ilusión. De un cuento más, sobre un tablón. ¡Salón! 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 No da igual por mayor. ¿También? ¿Depresión? ¡Hipotermia! ¡Hipotermia! No, hipotermia. Te miré, me asusté y se me fue. Y ojo, que puede causar mucho, pero mucho delirio. ¡Hipotermia! 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 El mundo nunca es como es, incluso puede estar a revés, siempre arrependerá, con que el dictado mire. ¡Hipotermia! Si la derecha vos levantas, la izquierda te vamos a mostrar y así después por la derecha a votar. El reflejo a veces se encandida. Y terminamos comiendo cualquier mentira. Dale, miénteme. Dime que yo no soy cuquito. Dime que este año es 2026. Y que el presidente es zurdito, zurdito. Pues cuando la panza no tenga pudor, y si no aguanta apague la luz y se deja llevar, será igualito a Tom Cruise. ¡Hipotermia! Cuando uno se mira es divertido. ¡Hipotermia! 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 Vos podrás disfrutar, cosas maravillosas, recargar dos garrafas, pa' tirar el Amsterdam, un mundo ideal, subió la Uteoseiante. Esperen, esperen un poquito, muchachos. Están haciendo ridículos. Mírense en el espejo. ¡Cuidado que viene la gente de protocolo! Digo, de protocolo. Me imagino que todos tenemos distanciamiento social, como dice el Ministerio de Salud Pública. ¡No! Los tapabocas. Los tapabocas sí los tengo en la mano, en el bolsillo. ¡Pero piden eso! Mamá, vos no sabés dónde está mi tapabocas. No lo encuentro en ningún lado. Mamá, no puedo salir. No me van a dejar subir al bondí. Mamá, dale te lo ruego. Aunque tenga estampada la cara de foglia. ¿Qué pasó, Sergio? Te pusiste tan nacho. ¡Eh, eh, eh! No te contribuye al Banco de Previsión Social. ¡No, no, no, no! La casa de la madre a más de uno lo hace temblar. ¡Eso sí! Si ya se termina en residencia presidencial. ¿Y por qué no? ¡Y pa' colmo! ¡Eh! ¡Pa' la mezcla! ¡La mezcla! ¡De la playa! ¡De la playa! ¡Roba arena! ¡Pero poquita, poquita! ¡No de Zunca! ¡Nosotros! ¡La Tunea! ¡Californiano le hacemos! ¡Venano! ¡Venanea! ¡Sí! Que celoso es el juquito, no lo quiere ver surfear. ¡Que celoso es el juquito! ¡No lo quiere ver surfear! ¡No lo quiere! ¡No lo quiere! ¡No lo quiere ver surfear! ¡No lo quiere! ¡No me quiere ver surfear! ¡Pero igual este verano voy a hacer el baile del Zunga! ¡No, no, no! ¡Darío Tapate! ¡El baile del Zunca! ¡Ah! ¡El baile del Zunca! ¡Ay, perdón! A ver si la Murga me ayuda y la platea también. Por favor, dame los dos de platea, por favor. ¡Ahí está! ¡Y las manitos arriba todo el mundo conmigo! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Me encantó! ¡Y todos juntos! ¡Y cucharea, cucharea! ¡Cucharea, cucharea! ¡Y cucharea, cucharea! ¡Y cucharea, cucharea! ¡Y frutachea, frutachea! 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 ¡Y revoca, revoca! ¡Amplave! ¡Ah! ¡Pero cómo la pudieron la manga comunista a esto que es terrible! ¡Darío, vení para acá! ¿Pero qué te haces ver siempre igual? ¡Vení que hoy te voy a precisar! ¡Vení! La última vez que me precisaste me llevaste a un lugar oscuro. Eran otros tiempos, Darío, no importa. Escuchame, hoy nos toca dar consejos, vení. Yo te voy a dar un consejo, mirá. Vos a la mujer la tenés que divertir y proteger, divertir y proteger. Darío, pero a vos tu mujer te dejó. Sí, me dejó por un payaso karateka. Pero Darío, yo no sé karate. ¡Me dé con fin de la psiquis! Llega medio de pesado, siempre diciendo la pota, aunque no sea acertado. Un personaje sincero, de esos que poco abundan, porque lo queremos lejos, antes que todo se pudra. Con la libido en la mano y alguna estrategia incoherente, se te mete en el espejo y te acalambra la mente. Siempre haya la manera, el DT del inconsciente. Que hable, que hable, que hable, que hable, que diga lo que siente. Ya va a hablar, ya va a hablar. Cuando uno intenta mirarse... Bueno, 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 bueno. Silencio en la platea que escucha murmullos, que va a hablar el DT del inconsciente. Cuando uno intenta mirarse... A ver, por favor, ahí en el pasillo están hablando, por favor, que antes de hablar va a decir unas palabras. Cuando uno intenta mirarse... Silencio. Bueno, pará un poquito. A ver, la mamá de este botija, por favor. Gracias, hermano, porque si no... Cuando uno intenta mirarse, pueden pasar varias cosas. Y entre las tantas opciones, mi voz es la más hermosa. Con actitud ofensiva, para derrotar a el ego. Piensan que no gano nunca, pero pocas veces pierdo. ¡Esa es vivir! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Llamame cuando quieras, mi moza! ¡Presente! ¡Presente! ¡Llamo del inconsciente! ¡De nuevo, de nuevo! ¡Presente! ¡Llamo del inconsciente! Bueno, basta, 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 basta. No me lo estresen, no me lo estresen. Gracias. Escuchen esta, muchachos. Álegó de Larbeleche. Sí. Le dije, subí las tarifas. Pero Sallo se me fue de las manos. ¿Por? Cada vez está más colifa. ¡Puco! Álegó de César Vega. ¡Vive! Le dije, las vacunas se mantan. Si te llegan a sobrar tenedores, préstame que en casa me falta. Ábrete el inconsciente, ábrete, 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 ábrete para el asistente. Sí, déjelo hablar. Sí, no, sí, déjame hablar. Escuchame, me río. Porque el día que yo le dije este consejo al Vega este, yo estaba re fumado, ¿entendés? Y así van a inmaltar la vacuna vos. No tiene sentido vos, se zarpa este. Se zarpó. ¿Cuántas vacunas tenés vos, Darío? Yo tengo tres dosis. Eh, tres dosis, muchachos. Es como si yo viniera, mirá, Pancho, préstame. Un tenedor acá. Si yo vengo y ¡pum! ¡Ah! Pegó. Y mantó, muchachos. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, Darío! ¿Qué te dolió? Está clavado. Y sí, como Tabárez en la selección. ¿Qué? ¿Qué? Bueno. Álegos del maestro Tabárez le dije, no guardes los cambios. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Pará, pará, pará. Con el maestro no, eh. Con el proceso. Ah, bueno. Ay, qué murga me niquera, amante del proceso. Pero deje de joder, muchachos. Por favor. Hay veces que de barranca el inconsciente te falla y no lo puede parar. Ay, 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 nadie lo puede parar. Si justo no es el momento. ¿De qué? De poner un puestito en la tabona. ¡Ah! ¿Un puestito de fruta? Eh, eh. ¿Y la hay verdura? ¿Por qué sabés lo que consumen estos cristianos? ¡Y la verdura! ¿Y la fruta? ¡Ah! ¿No te diste cuenta quién soy todavía? Escuchame, ¿viste cuando vas en el bondi y escuchás al licenciado este tomar el pelo de la gente y querés reventar a la mierda con la radio? ¡Ese es él! Sí, señor. ¿Y viste cuando estás en el super y se te cuele la vieja esta con el carro hasta la manija que desamparle los pelos así, ¡sa! y tirarla para atrás? ¡Ese es él! Sí, señor. ¿Y viste cuando le robás el teléfono a la vecina que recién se mudó y le querés poner, buen día, la vecina más linda y te diste cuenta que se lo enviaste a tu mujer? ¡Oh! ¿Qué? ¿Era qué? Sí, pelado. Yo te diste cuenta la cosa linda que te pasa en la vida es un grito de gol. ¡Oh! ¡Oh! No se te cae como un gol te abraza con cualquiera ¡Salís a romper vidriera! ¡Yo salí con mi vieja! ¡Ah, qué bravo! ¡Qué es el pregabido! Porque cualquier suspiro al cuelo llaman del bar. ¡Ay, ay, ay, ay! No inventan un orzal o como el canario luna se te tiran al suelo ¡Pas que cobre el penal! ¡Si salí bueno, si sos malo, da igual! ¡Para, para, a ver qué dicen del bar! ¡Eh! ¡Qué me cobrás! ¡Qué me cobrás! ¡Pero cobrale algo, muchachos! Acá estamos complicados viendo la final de Matarches Celebrity y se quiere salir siempre con la suya. Está bien, está bien. Ya sé. Mancha. Mancha. Te cobro mancha. Mancha. No seas malo, me estás cocinando, hermano. ¡No, no! No, no estoy cocinando. No vea cosas donde no las hay, eh. Acá no venga con drama, eh. Que acá, acá está todo bien. No, no, no. No todo está bien. Parece. Pero no, no todos están bien. Tal vez te viste desenfocado, que lleno estar fuera de cuadro, en tu prisión tan depresiva, bajo presión desalentado. Detrás de espejos empañados, tu imagen fuiste debituando, sin demostrar a simple vista. Nuestras alarmas no sonaron, ni en las más puras conversaciones, no te sensaciones, que me dieran malas vibraciones. Percibiste las desilusiones que vos ya traías de antiguas lesiones. Alivianaste tu carga, no encontraste la vuelta, jugaste todas tus cartas de una manera insurrecta. Hablan con tanta moral, señalan los jugadores que faltan, hay tantas voces que callan por la empatía que falta. Nos falta y damos la cara, la cara que nos delata, delata toda la rabia, por no haber hecho nada. Cuando la oscuridad ya no te deje ver más, abrí la ventana, mirá para afuera que siempre, siempre encontrarás un faro alumbrando el camino. Ahí nos encontraremos con el más puro de todos nuestros reflejos. La cantora se va. ¡Salud! ¡Carnaval! Sin testigo, solo vos y yo en el fin del mundo, desabrigo, tu mirada reflejando el rumbo. Deja cantora que jamás se apagará, resonará hasta el otro carnaval. Respejo, pierde un febrero más, deja promesa de retornar, adiós, adiós, la mula se va, se va nedando un instante más. Respejo, pierde un febrero más, deja promesa de retornar, adiós, adiós, la mula se va, se va nedando un instante más. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!